Una oración que debes hacer antes de ir a misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Divino, desciende a mi alma, purifícala de la escoria de sus imperfecciones, y llénala con las llamas de tus sagrados afectos, para que no respire más que tu amor, y no desee nada más que el cumplimiento de tu voluntad. Oh ángeles, santos, y todas las criaturas, vengan y ayúdenme a honrar, alabar, bendecir, y amar a nuestro Señor Jesucristo, quien una vez se ofreció a sí mismo en un sacrificio sangriento en la cruz, por mi salvación, y ahora se ofrece a sí mismo como un sacrificio incruento en la cruz. Dame la gracia, oh dulce Jesús, para asistir a este santo sacrificio, con el fervor y la devoción de los piadosos pastores en el establo de Belén, y con una fe viva, profundo respeto, y humildad de los tres sabios de Oriente, que vinieron a adorarte en el pesebre, y a ofrecerte los tres místicos presentes, de incienso, oro y mirra, en testimonio de tu divinidad, realeza y humanidad. Y ahora, como yo, que soy polvo y ceniza, me he atrevido a hablar, permíteme seguirte en espíritu, a través de las distintas etapas de tu pasión, y acompañarte al monte Calvario. Hazme partícipe de esa caridad, que te condujo a ese lugar, para que pueda devolver, amor por amor, vida por vida, muerte por muerte. Dame tal sentimiento de tus sufrimientos, como lo tuvieron las hijas de Sion, cuando te encontraron con tu cruz sobre tus hombros, y una corona de espinas en tu cabeza. Oh Señor, concédeme la resignación de mi voluntad a la tuya, como la de tu Virgen Madre al pie de la cruz. Postrado ante el trono de tu Divina Majestad, imploro humildemente tu perdón, por todas mis ofensas, y tu gracia, para evitar la recaída en el pecado. Oh Señor, en la multitud de tus misericordias entraré en tu casa, te adoraré en tu santo templo, y confesaré tu nombre. Aunque mis pecados son innumerables, todavía tengo tu bondad a la que apelar, todavía tengo confianza en los sufrimientos de mi Redentor, y espero, a través de sus méritos infinitos, encontrar misericordia, gracia y salvación. Tú, oh querido Jesús, me has lavado una vez en el bautismo, lávame aún más de mi maldad, y límpiame de mis pecados, rocíame con el hisopo de tu sangre, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. Amén. Para complementar esta oración, recemos un Padre nuestro, un Ave María, y un Gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para hacer una buena comunión, debes creer firmemente que vas a recibir, con humildad y devoción, el cuerpo, la sangre, el alma, y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, te otorgará las gracias necesarias para tu salvación eterna. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, y a dejarnos un me gusta. El Señor, te bendiga.